pasado un poco de todo es un texto muy sencillo es una chica alumna como tú que pasa del colegio al instituto y hombre normal cuando llega pues para ella todo es distinto diferente las aulas son diferentes los profesores son diferentes las asignaturas hay más asignaturas hay más aulas la sala de clase también diferentes y esta chica tiene un diario es decir un cuaderno una libreta personal íntima que muchas personas tienen y en la que escribe relata cuenta todo lo que hace día a día es decir cada día es un texto reciente de ese año del mes de septiembre y vamos a verlo juntos pero antes de empezar quiero haceros o daros unos consejos es que esas clases son muy cortas son de entre 17 y 20 minutos y no tenemos tiempo yo no os puedo dar mucho tiempo para poder hacer todas las actividades por eso el consejo que os doy ahora que tenemos teléfonos tenemos tablet tenemos cámaras yo os aconsejo grabar las clases para que luego podáis hacer fácilmente solos las actividades sin ningún problema de acuerdo estáis conmigo no bien entonces ahora os voy a leer el texto y luego como siempre como tenéis la costumbre de hacerlo en vuestra aula con nuestro profesor o profesora vamos a hacer varias diferentes actividades unas de vocabulario y otras de comprensión entendido ya estamos no vale escuchan ahora voy a leer el texto 10 de septiembre de 2014 querido diario hoy ha sido mi primer día de clase en el instituto estaba un poco nerviosa en estos últimos días he pensado mucho en el colegio he tenido mucha suerte porque en mi clase hay varias compañeras del curso pasado todo ha sido como nos dijeron en la visita que hicimos al instituto en mayo las paredes están vacías no hay tantos colores como en el colegio hay más aulas específicas de informática tecnología plástica laboratorios y un gimnasio muy grande a primera hora no se recibió el profesor de matemáticas y no se repartió el horario con todas las asignaturas tenemos más asignaturas y más profesores que en el colegio pero todavía no recuerdo los nombres de todos el recreo es de 11 a 11 y media y podemos salir al patio o ir a la biblioteca las clases acaban a las dos y media y los miércoles por la tarde hay actividades extraescolares opcionales mañana será mi segundo día y estaré más tranquila hoy ya no escribo más ahora es muy tarde y me voy a la cama vale hijos después de la lectura del texto para ver si habéis comprendido o no el texto vamos a hacer algunas actividades son cuatro actividades dos de léxico es decir vocabulario y dos de comprensión del texto vamos a hacer la primera actividad de vocabulario del texto bueno es una actividad muy fácil dicen relaciona cada palabra del texto con su sinónimo o antónimo el sinónimo no sabéis el antónimo es lo contrario de la palabra son siete palabras vale bien seguido ahora las palabras son nervioso todavía vacío asignaturas opción a acabar perdón opcionales y recreo y por otro lado tenemos obligatorias tranquilo tranquila aún lleno llena materias terminar y pausa vale dos segundos hacerlo rápidamente y lo corregimos enseguida ya sabéis que no tenemos mucho tiempo vale venga rápido muy bien primera palabra nervioso nerviosa esta palabra la sabes porque la ciudad y el año pasado una persona es una persona nerviosa lo contrario de nerviosa cuál es cuál es sí tranquilo tranquila luego todavía 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 la palabra con que va es aún vacío vacía un vaso si versemos agua dentro a tope como ésta está lleno si no tiene nada está vacío el estadio también por ejemplo cuando juega en madrid contra el barça como está el campo por ejemplo el bernabéu un campo no como ésta está lleno de espectadores pero cuando mueve la lluvia calle o cuando no hay partido está vacío asignaturas ya le hemos explicado hemos dicho asignaturas son las materias filosofía árabe inglés todas estas son asignaturas y acabar en el texto dicen las clases acaban a las dos y media que significa acabar terminar las clases terminan luego opcionales el miércoles por tarde aquí en ese instituto hay actividades extra extra escolares perdón opcionales que significa opcionales que no son obligatorias obligatorias entonces relacionamos con obligatorias y el recreo hemos dicho recreo es la pausa siempre tenemos por la mañana diez minutos de recreo y por la tarde otros diez minutos de recreo bien y ahora pasamos a la siguiente actividad ahora no se trata de relacionar sino de completar frases con palabras del texto también muy fácil súper fácil dice la actividad dice completa las frases con las palabras siguientes cuáles son las palabras acabar el recreo asignaturas laboratorios y el gimnasio y las frases la primera en los institutos argelinos hueco vacío hay que completar dura diez minutos dos los alumnos estudian ciencias en los en el instituto los alumnos tienen más que en el colegio en argelia las clases a las cinco y los alumnos hacen deporte en y vas a completar vale dos segundos rápidamente hace el ejercicio y corregimos de acuerdo venga para que participes un poco para que veas tú mismo si has comprendido bien o no has comprendido bien el texto yo sé que lo vas a hacer porque es muy fácil venga corregimos primera frase en los institutos argelinos tres el recreo dura diez minutos dos los alumnos estudian ciencias en los laboratorios tres en el instituto los alumnos tienen más más que más asignaturas que en el colegio en argelia las clases a las cinco acaban terminan a las cinco y los alumnos hacen deporte en el gimnasio el gimnasio es una sala específica para practicar para hacer deporte de acuerdo vale estas dos actividades son de vocabulario de léxico ahora vamos a hacer dos otras actividades de comprensión para ver si has comprendido el texto o no la primera es muy fácil solamente tú tienes frases y tienes que decir verdadero o falso simplemente vale primera frase la alumna se sentía bien en su primer día de clase dos la alumna no tiene ninguna amiga en su nueva clase tres las paredes del instituto están llenas de fotos como en el colegio cuatro las actividades extraescolares por la tarde el miércoles son obligatorias y el recreo es de once a once y cuarto dos segundos también simplemente verdadero o falso y corregimos venga yo sé que lo vas a hacer puedes hacerlo fácilmente bien corregimos primera frase la alumna se sentía bien en su primer día de clase que te parece a ti verdadero o falso hombre claro falso como estaba estaba nerviosa entonces falso dos la alumna no tiene ninguna amiga en su nueva clase verdadero o falso que dice en el texto dice he tenido mucha suerte porque en mi clase hay varias muchas compañeras del curso pasado entonces es falso no tiene ninguna tiene muchas tercera frase las paredes del instituto están llenas de fotos como en el colegio falso porque no hay fotos están vacías no hay nada cuarta las actividades extraescolares del miércoles por la tarde son obligatorias hombre claro que no no son obligatorias porque en el texto dicen como son opcionales entonces falso y también dicen las la quinta el recreo es de once a once y cuarto pero lo falso falso porque que dice en el texto el recreo es de once a once y media dura media hora vale bien y ahora pasamos a otra actividad también de comprensión pero no tienes preguntas directas sobre el texto también son muy fáciles primera dicen responde a las siguientes preguntas primera pregunta porque no estaba tranquila la alumna dos porque dice que ha tenido suerte quien los recibió y que les dio y cuarto a qué hora terminan las clases dos segundos rápido si no las haces así de memoria y luego las podrás escribir tranquilamente después de la clase por eso te he pedido grabar primera frase porque no estaba tranquila la alumna la respuesta la alumna no estaba tranquila porque era su primer día de clase dos porque dice que ha tenido suerte dice que ha tenido suerte porque en su clase hay varias compañeras del curso pasado y quien los recibió a primera hora que les dio que les repartió los recibió el profesor de matemáticas y les dio el horario con todas las asignaturas y a qué hora terminan las clases las clases terminan a las dos y media bien la actividad siguiente cuáles son las diferencias entre el colegio y el instituto a partir del texto vas a hacer claro tenemos un cuadro en el que tenemos por un lado el colegio y por otro lado el instituto donde vas al texto sacar todas las frases relativas al colegio o al instituto es un trabajo comparativo dos segundos también y corregimos vale venga hazlo rápido vale empezamos por el colegio como es que tiene de especial en el colegio las paredes están llenas de colores no hay muchas aulas específicas no hay gimnasio no hay muchos profesores en cambio al contrario en el instituto las paredes como están están vacías no tienen fotos no tienen carteles no tienen nada no hay muchos colores hay aulas específicas de informática tecnología plástica ni laboratorios y hay muchos profesores más profesores vale ves es un texto muy fácil súper fácil y entonces yo estoy seguro de que hayas seguido muy bien conmigo y que hayas podido hacer también las actividades como se debe bien ahora para terminar o antes de terminar te voy a pedir hacer un pequeño trabajo que vamos a hacer la próxima clase vale ahora te pregunto esta chica la autora del texto utiliza el mismo tiempo o utiliza tiempos diferentes claro utiliza varios diferentes tiempos del presente al futuro al pasado y cuando habla en pasado utiliza un solo tiempo o utiliza tiempos diferentes claro utiliza tiempos diferentes vale entonces tú en casa vas a preparar lo que te he dicho cada verbo con su indicador de tiempo por ejemplo hemos dicho hoy ha sido hoy es el indicador de tiempo ha sido es el verbo que está en un tiempo del pasado vale hazme una tabla con todos los verbos con sus indicadores de tiempo y de todo eso hablaremos la próxima clase espero que lo hagas porque así vas a entender mejor y va a resultar más fácil para ti la clase la próxima clase vale espero que te haya gustado la clase de hoy y con la espera de volver a verte la próxima vez pues nada te digo hasta luego hasta luego